No hay nada, pero nada más lindo que volver a encontrarse con aquellos socios de pasión. Encontrarse con aquellos acompañantes de ilusión, con aquellos compañeros de butaca para compartir de nuevo esta fascinación que es el fútbol. Tras una semana de espera, el partido finalmente está por arrancar. Veremos si no consiguen, quédense acá para averiguarlo. Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este maravilloso escenario iluminado para un partido que esperemos ilumine desde el terreno de juego. Les vamos a ofrecer los comentarios de la leyenda del Valencia y la selección argentina, Mario Kempes y yo, Bernardo Palomo, nada más. Tenemos acción liguera para el partido de hoy, Argentinos Juniors contra Lanús. La verdad que las condiciones están dadas, Bernardo, para que tengamos un momento espectacular viendo fútbol. avanza y se va al ataque a ver qué puede hacer. Una pelota con enorme potencial. Así nomás se alejó el peligro. Así se va a parar el equipo. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. Esta será la formación. Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento. Un modelo que inicialmente se para, como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar por afuera. Hay mucha chance en el que esto termine bien. Qué bien ha defendido. Carrera. Mantiene la pelota y se acerca. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Otra vez le se está quedando el balón. Recorta bien y va al área. Todo termina en tiro de esquina. La pelota se escapó por un rival. Se anima y le va a dar. Ahí se va la pelota y ahí se ve el peligro. ¡Viga! Transporta el balón. Viga. Pelota que se va lejos y a la tribuna. ¡Viga! 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 Alberto Abaiza. Ahí tratando de cuidar el balón Y míralo como avanza con la pelota Ahí se queda con la pelota Maxi Romero Van al ataque con potencial Atintos Hace bien el equipo Esto de mover la pelota Regresa y decide tocar atrás Parecía complicada esa pelota Y termina dominándola ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! Polarco Encaro bien Pero al final queda como un beso en el cachete ¡Eso no! 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 con esta posibilidad de momento el local con pleno dominio de la pelota 15 minutos sin dejarse la ver al rival, poco le falta pero todavía no llega ese gol que los ponga por delante ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena hay un tiro de esquina y subirán todos para buscar el gol de la ventaja tiro de esquina justo al corazón del área y va el balón rápido para el otro equipo tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión que falta seguro, ahora sacará tarjeta amarilla ahí está la buscaron y la recuperaron se ha metido bien en el pase y recupera posesión se levanta el cartel le dan un minuto más este compromiso lleva la pelota bien en zona de ataque el árbitro que nos dice que San se acabó la primera parte eso sí arrancamos el segundo tiempo del partido no les gana la paciencia están buscando el espacio no aprovechan la oportunidad y ahora a Isaac Klerko yo sé que el jugador no lo va a querer ver pero acá está la acción anterior esta pelota será de su rival qué espantosa esa barrida este le van a sacar tarjeta seguro ahí está bien sacada la tarjeta lo que es lo que es el jugador no lo va a querer ver la ciencia la cárcel 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 ¡Venga! Ahí saque de manos. ¡El centro magnífico! Han cortado bien el centro, pero tiene que rechazar rápido. ¡Venga! 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 Corte 오�azioni bottom it, ドン! No se define nada en este partido Con esta pelota pueden cambiar el resultado Defiende bien para recuperarla Carrera Se plantan bien en el campo Pueden abrirlo Bloqueo fantástico Se está animando para irse arriba Han recuperado en su propia área Galván El cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido Así el referí señala el final de los 90 minutos con el partido igualado Lo que es el patio Lo queют Lo que es el chile Gracias por ver el video.